bienvenidos a nuestro canal si deseas mantenerte informado de las casas en venta en el salvador te invitamos a que te suscribas en esta ocasión les traemos una bonita casa en san francisco gotera en morazán ubicada en la urbanización los almendros avenida el bambú a media cuadra de la carretera ancha a san francisco gotera morazán la casa tiene área superficial de 11 por 30 metros equivalente a 330 metros cuadrados estilo colonial con finos acabados amplia sala de estar amplio corredor cocina comedor área de lavandería bodega dos baños cochera para tres vehículos cinco habitaciones amplio patio todos los servicios básicos agua potable aguas negras energía eléctrica 110 220 voltios el precio de venta es de 250 mil dólares negociables para más información al más 503 68 53 37 36 montarell o Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.